Samba 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 canto canto para no olvidar que tú Tuve un país y el sol permaneció salvador y un pueblo soñador De traiciones y tragedias no le pudo defender ¿Quién le pasó con salvador? ¿Quién le pasó con salvador? Voy recordando el pasado De a poco voy llorando Tu figura como dese mi pueblo no te olvidará jamás Ahora recuerdo las palabras Ahora recuerdo tu voz Y se me asoma tu herida bien grabada Por florecer Y se me asoma tu herida bien grabada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!